Hola buenas, soy Culture Mix y en este vídeo os voy a enseñar cómo derrotar a la caballera acnegada. Fijaros dónde estoy, en el vestigio de Berescu. Estoy exactamente en el abismo, en el fondo del todo. Si no sabéis cómo llegar os dejaré en la descripción un vídeo de cómo hacer del aquí abajo. Quiero comentaros también que mis gráficos se ven bastante mal en esta parte y es que tiene que bajar todo al mínimo porque el rendimiento en esta batalla me da fatal, la verdad. Espero que lo entendáis y bueno empieza el combate. Esta es la primera fase, nos encontraremos a esta partida, poneros salen y demás. Aquí lo que es la luz o el fuego la fecha bastante. Si tenéis la espada de pieta le podéis dar una paliza flipante. Pues bueno, esa primera parte le esquivamos. Le ha dado un power up la de ahí arriba, fijaros, y ahora se vuelve más agresiva. Cuando lo hace eso, nos echamos a un lado, al otro y así hasta quemar. Ahora hace los mismos ataques, solo que cuando salta, suelta esos proyectiles. Básicamente pues saltáis ustedes y cuando pare le damos, pero es que el problema es que también la de ahí arriba también está tirando cosas. Esto pues lo hacemos lo mismo, nos movemos de un lado a otro. Vale. Le damos en ese momento, salta, nos tira los proyectiles, nos alejamos de los proyectiles y le damos. Es muy caótico, ya podéis ver que me va incluso en bajo mal, la verdad el rendimiento aquí es muy malo. Pero bueno, espero que se entienda. Tendéis que tener cuidado siempre de las bombas suyas, ¿eh? O alejáis. Ahora la cosa se complica. Ahora hace lo mismo, pero saca la espada a luz. Tienes que esquivarlo. Aprovechar la ocasión, ya la tengo quemada. A ver, se me lo he comido. Esta onda de energía, a mí ya me ha pillado lejos, pero bueno, os podéis poner detrás de la columna por si os pillan y os cubrir. Y ya con eso le hemos derrotado la primera fase, ahora viene la segunda, que para mí es bastante más difícil que esta. Pero bueno, ya podéis ver, es esquivarla todo el rato. Y cuando tiene las bombas, pues aprovecháis el momento que esté aquí y te le dais. Vale, empezamos aquí y nos escondemos aquí detrás, porque va a mandar una onda de energía, que como los pillos nos va a quitar muchísima vida. Vale, vamos por él ahora. Nos echamos al lado, le pegamos. Cuando haga eso con la mano, se ha ido al lado. Aquí se es muy lento, la verdad, intentar ser estratégico, porque con los pillos va a quitar muchísima vida. Vale, cuando hace eso, pues, le esquivamos y le dan un golpe. Vale, ese me lo he comido. Mira, cuando le salen los clavos de arriba, es porque va a hacer una técnica especial. Todavía no va a hacerla. Podéis aprovechar la ocasión y pegarle. Pero dará un aviso de que va a hacer una técnica especial. A ver si la hace, os enseño. Para aquí, por ejemplo, voy a alejarme. Yo creo que la va a hacer ahora. Fijadlo, ¿ves? Nos lanza eso, me lo he comido, me lo he subido rápido. Os tenéis que echar a un lado, tenéis que tener reflejo. Vale, salto, le doy un golpe y otro. La mano la esquivo. Siempre hace eso, un manotazo y le pongo un golpe en el suelo, casi siempre. Esperad si queréis los dos golpes y le dais en ese momento. Pero es que tiene muchísima vida, ya podéis ver que tiene mucha vida. Este jefe es para venir por nivel más de 60, que es el que tengo yo. Vale, ya lo tengo quemado. Voy a curarme. Ya estoy a cero vida, aunque tengo todavía lo que es la resurrección. Vale, eso, ¿cuándo hace eso? Pues salí corriendo. Vale, va a hacer aquí un torbellino. Podéis ver que se está recargando la vida. Lo que tenéis que hacer ahora es, para quitarle lo que es la vida y que no se la recargue, le dais un golpe ahora. Que no os de y le dais. Quiero comentar que con la tía antes, con la guerrera, también se recarga la vida. En mi caso no me ha salido. Si os sale, le tiráis flechas y demás, objetos o magia, para que no se recargue la vida. O hacéis como en este caso, que os quedáis quietos cuando se recargue la vida, que hace una onda expansiva. Pues esperáis y le dais el golpe y no se cura, básicamente. No me ha salido, pero bueno, porque he sido bastante agresivo. Pero si os sale es eso. Si se está curando, esperáis. Le tiráis lo que sea. Si no tenéis nada, pues esperáis que se recargue la vida. Y cuando la tengáis y demás, pues le dais el golpe y le anuláis toda la recarga. Y ya lo mato. La verdad es que es un jefe muy difícil. Simplemente es muy difícil. Yo lo he intentado varias veces. No os creáis que la primera ni mucho menos. He estado un rato intentándolo y demás. Y la verdad es que es bastante difícil. Y por ahora me parece, sin duda, es el mejor del juego. No sé qué tal estarán los siguientes jefes. Pero este me parece, sin duda, el mejor del juego. Y bueno, por aquí arriba no sé lo que hay. A ver, voy a subir por aquí arriba. Recomiendo eso, que vengáis a este jefe con un nivel 80 por ahí. Yo lo mato al 60, pero vamos, que no hace falta que lo matéis tan pronto. Que lo podéis matar más adelante. Que voy a hacerlo. Y nada, que me despido. Espero que haya sido de ayuda. Un saludo.